Hoy en noticias de celulares, Whatsapp prohíbe las capturas. También YouTube planea restringir la resolución 4K y será solo para sus usuarios Premium. También Apple no la está pasando bien ya que sus nuevos iPhone 14 no se están vendiendo como ellos esperaban. Y al contrario de Apple, Xiaomi pues ahora la está pasando bien y han sacado dos nuevos calidad-precio de alta gama, el 12T y el 12T Pro. Twitter también, esta red social que bueno es más para informarte, ahora quieres ser como YouTube con los shorts o como TikTok. También Google lanza la fecha oficial de sus nuevos altas gamas y esto nos lleva a la última noticia de este video. Y es que uno de sus teléfonos más icónicos, el Google Pixel 5, hace desploma su precio a un valor sin sentido. Todo esto y mucho más en este NDC, noticias de celulares y algo más, tu resumen semanal tecnológico. Hola amigos, hola bros, ¿cómo están? Miren, antes de nada quiero mandar saludos a las nuevas... Sí, mil nuevas personitas que se han suscrito a este canal y sean... Y ustedes ya saben que yo esta sección la hago con un juego de fondo y ahí les voy contando las noticias. Así es que de pronto si ustedes están haciendo por ahí otra cosa también pueden ir escuchando todas estas noticias. Y así se van informando y haciendo otras cosas, otras actividades a la vez. Bueno amigos, sin más preámbulos, pues comencemos. Y vámonos con la primera noticia. Whatsapp, la aplicación más usada para comunicarnos, está probando prohibir las capturas de las pantallas como una opción para proteger la privacidad de los usuarios. Y pues esto tiene sus pros y sus contras, porque así ya no se podría tener pruebas de conversaciones acosadoras que se podrían utilizar en defensa. Incluso eso ha servido mucho para enviar personas a la cárcel. Y bueno, esto de prohibir las capturas en general no creo que estaría bien. Y bueno, lo que se sabe es que están probando es que el usuario tendría la opción de dejar a los contactos que él seleccione la oportunidad de que tomen capturas de los estados o de las conversaciones. Y si te restringen, cuando hagas una captura simplemente saldrá una imagen en negro. Bueno, si es para privacidad yo creo que estaría bien, pero si quieres sacar pruebas legales de alguien que te está empezando a amenazar, a estafar, a acosar, creo que por ahí esta función no va a ayudar mucho, que digamos. YouTube planea restringir la resolución 4K. Así es, esta linda plataforma que nos acoge y nos da la oportunidad de crear y compartir contenido anda planeando restringir la resolución 4K gratis. Lo que desea YouTube es que si quieres ver en 4K tendrás que ser usuario premium y pagar una mensualidad sí o sí. Algo que ya ocurre o siempre ha tenido otra plataforma de videos, Netflix, que en donde pues si quieres la máxima resolución tienes que pagar más. Bueno, comparar YouTube con Netflix sería como comparar manzanas con naranjas, pero por ahí va la cosa. Bueno, este rumor ha salido de un usuario en la India que quiso ver contenido en 4K y le dicen la configuración que el 4K está solo para usuarios premium. Así que YouTube esto ya lo está probando en algunos países, no sé si le vaya a ir bien con esto. Yo creo que por lo menos en Latinoamérica la resolución preferida es el Full HD. Así que creo que esto no va a tener una buena acogida por acá. Otra noticia que ha estado rondando esta semana es que Apple no la está pasando bien con el lanzamiento de los nuevos iPhones. No están teniendo las ventas esperadas y pues esto tenía que pasar en algún momento. Pues Apple infla mucho el precio de sus productos y en especial de sus iPhones. Y pues el mundo todavía no está en su mejor momento. Pasamos todavía por una pandemia, no hemos salido de ella, ya son casi dos años. Estamos viendo guerras. Hace poco escuché lanzamientos de cohetes por Japón, misiles por ahí. Y creo que lo último que desea un ciudadano clase media o media alta es pensar en renovarse su iPhone. Los que sí lo han renovado pues es la clase alta y los millonarios, multimillonarios. Pero pues recuerden que no hay demasiada gente millonaria para que se cumplan los objetivos de la empresa. Entonces, así que están en problemas en Apple y de verdad, mil, mil, quinientos dólares que cuestan esos teléfonos y que no innovan mucho. Así, digámoslo frontalmente. Pues además también son teléfonos que duran mucho o las personas los utilizan hasta por unos cinco años. Así que Apple tendrá que ver cómo sale de este problema. Ahora la otra cara de la moneda de esto, ¿no? Xiaomi, esta empresa es todo lo contrario y ha lanzado dos nuevos alta gama, digamos, entre comillas, calidad-precio. Sí, pero ni tanto como les digo, ya que el más barato de estos nuevos Xiaomi 12T y el 12T Pro pasa de los 600 dólares. Su versión base o su versión más económica. Eso sí, tienen justificantes, pues traen los brutales procesadores, los últimos, tanto de la marca Snapdragon, el 8 Plus Gen 1 y de Mediatek, el Dimensity 8100 Ultra. Cámaras que graban hasta 4K. Bueno, ahí Xiaomi hace algo que Apple pues no hace, ¿no? Cuando sus celulares no se venden como lo esperado. Y es que esta empresa pues les rebaja su precio hasta casi el 50% de su valor original en el lanzamiento. Así que pues no nos vayamos a sorprender si estos nuevos Xiaomi a mediados del 2023 nos vamos a encontrar desde unos 400 dólares. Algo que ya pasa con la generación anterior, el 11T y el 11T Pro y que valen muchísimo menos y pues valen mucho la pena comprarlos en este 2022, ya que su precio parte desde los 300 dólares. Por otro lado, Twitter quiere ser como YouTube con la función de los videos cortos o también como TikTok. O sea, se quiere copiar eso en su red social. Sí, y YouTube pues se inspiró en TikTok y TikTok se las copió a Instagram. En fin, así están las cosas. Todo el mundo copia y en especial las redes sociales cada vez se van pareciendo más. Si Twitter que yo en lo personal la utilizo para informarme, leer, ver noticias, pero no para ver videos, casi no veo videos ahí, ahora quiere ser como YouTube Shorts o TikTok, pues sería una lástima, ¿no? Bueno, esto para mí y quizá para muchas personas que piensen como yo, pero para las nuevas generaciones que se la pasan viendo videos cortos ahí todo el rato, no creo. Y es ahí donde Twitter quiere su pedazo de pastel. Pero si Twitter se convierte en una nueva plataforma de videos con tendencias a bailecitos y ridiculeces, cosas sin sentido, aquí ya me perdieron. En otra noticia, Google hace oficial la presentación de sus dos nuevos teléfonos de séptima generación, el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, los cuales tendrán un nuevo procesador de Google, el Tensor 2, fabricado en solo 4 nanómetros y que según dicen los rumores confirmados, estos nuevos teléfonos tendrán su propia comunicación satelital. Esto para darle la contra a los nuevos iPhone que cuentan con esa conexión. Pero solo será para llamadas de emergencia, esto en el iPhone, pero en estos nuevos Pixel no estarán limitados solo a eso, ya que podrán usar la conexión gratis para usar el GPS, los mapas, el clima y sin necesidad de tener internet o datos. Bueno, este rumor pinta para muy bien y pues esperemos que se haga realidad el 13 de octubre que serán lanzados estos dispositivos que también usarán la función de eSIM. O sea, ya no va a ser necesario tener una tarjeta SIM física. Esos teléfonos nuevos de Google, pues sí que han innovado mucho desde su quinta generación y se nota, se nota. Y en cuanto a precio, pues la versión Pro alcanzará los 900 dólares y la versión normal unos 600 dólares. Y de esta noticia nos lleva a la última noticia que tiene que ver también con Google y los teléfonos Pixel. Y es que un teléfono de estos, específicamente el Google Pixel 5, ha bajado de precio. Tiene un bajón de precio brutal, ya que cuando salió al mercado costaba unos 600 dólares y hoy lo puedes comprar por unos 260 dólares. Es menos de lo que cuesta un Redmi Note 11 y este teléfono es muy superior. Pero así les digo, la gran diferencia de tener un Pixel es que tiene el Android más puro, es que es de Google, y las actualizaciones al instante. Por algo es el teléfono, como les digo, de Google y ya tiene Android 13 de forma oficial. Además, pantalla OLED, 90 Hz de refresco, el procesador Snapdragon 765 5G, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, cámaras de alta gama, video a 4K potente, cámara también de selfies que es muy importante hoy en día, y una muy buena y decente batería. Carga inalámbrica en ella también y unos altavoces estéreo. Es un teléfono que vale muchísimo la pena. Si quieren darle un vistazo, ya saben, les dejaré el enlace ahí en el comentario fijado de este video. Espero que este NDC, estas noticias de celulares, haya sido de utilidad, de entretenimiento, de información. Ya saben, si fue así, un fuerte like. Amigos, los espero en el próximo video. Ya saben, sigan pa'lante, pa'lante con un elefante. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Chau.